Buenas tardes para todos, soy el Coronel del Arma de Ingenieros Nelson Enrique Chacón Morales He asumido hoy la 16ª Brigada como Comandante Mi objetivo es continuar con todos estos legados que ha dejado el Coronel Torreballen donde ha hecho un excelente desempeño, donde he escuchado los mejores comentarios tanto de la 10ª Brigada, Comunidad Militar, como del Departamento del Casanare donde yo vengo los mejores comentarios del Departamento y esos mejores comentarios del Departamento se da porque se cuenta con un ambiente de paz y tranquilidad son muy pocos los grupos de margen de la ley que se encuentran afectando la tranquilidad del Departamento del Casanare pero sé que con el trabajo mancomunado de las fuerzas militares, ejército, armada Fuerza Aérea, de la Fuerza Pública, la Policía Nacional y de todos los gremios, de todas las instituciones vamos a continuar con esa ardua labor, pero vamos a culminar para terminar de contrarrestar todos estos grupos al margen de la ley que actualmente insisten en afectar la tranquilidad del Departamento del Casanare ¿Qué resumen podemos hacer de su hoja de vida militar, coronel? Bueno, en mis 28 años de carrera he estado en diferentes unidades militares ya que en otros militares cada dos años nos trasladan hemos estado en unidades de contraerrillas que anteriormente se llamaban o anteriormente se llamaban batallones de combate terrestre y ahora son batallones de operaciones terrestres cuando salí de la escuela como subteniente estuve el batallón Codacín, Palmira Valle siendo el arma de ingenieros posteriormente fui trasladado al batallón de contraerrillas número 4, Granaderos después salí para el batallón de servicios número 11, Montería posterior salí para el batallón de contraerrillas número 35, Nurabá después estuve en el batallón de ingenieros número 7, Albán después el batallón Francisco José de Caldas en Bucaramanga ya después de esas unidades de ingenieros pues fui orgánico de la brigada móvil número 5 en Arauca una unidad siempre difícil pero se cumplió con el objetivo después de esto estuve orgánico en la escuela militar de Caete, José María Córdoba donde se forman los señores oficiales ya en el grado de mayor estoy en los diferentes ejecutivos y segundos comandantes y direcciones como ser subdirector del CRM Tolimaida que es el centro de reclusión militar ejecutivo de un batallón de construcción número 53 que es encargado de hacer las vías a nivel nacional ya posteriormente ingresé al curso para ser teniente coronel ascender al grado de teniente coronel fui comandante de un batallón de instrucción de entrenamiento en Llanos del Cuidad de Antioquia posteriormente fui oficial de operaciones y jefe de sonador de la brigada móvil número 22 en la Arandia, Caquetá después estuve en el Ministerio de Defensa como coordinador y ya posteriormente ascendí al grado de coronel donde me dispuse el comando superior ser orgánico de la fuerza de despliegue rápido número 4 en el Cauca allá me desempeñé como jefe de estado mayor y posteriormente me acaban de nombrar como comandante como al sumo del día de hoy de la 16ª Brigada ¿Coronel, el próximo que conoce del departamento de Casanare? bueno, yo tuve la oportunidad de estar aquí en un curso de estado mayor es un curso que dura un año en la Escuela de Suporte de Guerra pero que entre ese año que uno dura hace unos viajes geoestratégicos nacionales tuve la oportunidad de estar en Arauca y estuve aquí en Yopal cuando se encontraba mi general Gómez Nieto, comandante de la adaptada división una visita relámpago pero mejores comentarios los mejores, de pronto la mejor percepción que yo tuve ese día es que una tierra de comunidad de personas con mucho empuje con mucha derraquera con mucho talante el departamento del Casanare siempre he escuchado los mejores comentarios siempre quise estar acá siempre quise profundizar de pronto la historia de ustedes los llaneros de admirar, historias de admirar que sinceramente ustedes todavía continúan con esos principios y valores que ojalá todo el territorio nacional todos los departamentos fueran así y yo sé que aquí hay muchas personas que quieren mucha destitución y que de la mano un trabajo mancomunado pues vamos a sacar adelante este departamento del Casanare ¿Cuáles son los retos que tiene en el inicio de su labor en el departamento? Bueno, los retos es continuar afectando los grupos de margen de la ley consolidar este departamento de acuerdo a la institución Ejército Nacional este departamento es un departamento consolidado pero no deja de existir unos grupos de margen de la ley son grupos pequeños pero los cuales tenemos que erradicarlos por completo para poder nosotros gozar de la paz y la tranquilidad que todos ustedes el departamento del Casanare lo merece Frente a la situación social que está viviendo el país y a la cual el departamento del Casanare no es ajeno ¿Qué instrucción le ha entregado el alto mando en la toma de posesión ya de su comandancia al frente de la 16ª Brigada? Bueno, nosotros en ciertos sectores departamentos, municipios de acuerdo a las coordinaciones que se haga con la Policía Nacional y con los alcaldes municipales y gobernantes es la asistencia militar es colaborarle apoyar a la Policía Nacional en su desarrollo por mantener el orden público en este momento nosotros ahorita estamos realizando las diferentes operaciones militares para seguir con nuestra primordial misión pero en el momento que requiera asistencia militar pues estamos prestos para ayudar a la Policía Nacional y poderles darle tranquilidad a toda la población civil del departamento del Casanare A nivel delictivo uno de los grandes desafíos es la presencia del Clan del Golfo en el departamento del Casanare precisamente esta semana se le dio un duro golpe a estas estructuras criminales ¿Alguna instrucción también específica en torno a operaciones en contra de esta estructura criminal que pretende imponer su ley de violencia en el departamento? Sí, claro, claro todos esos grupos al margen de la ley del Clan del Golfo los grupos al margen de la ley del ELN los grupos residuales de la FARC todos estos grupos violentos que estos grupos ya se dedicaron fue al narcotráfico el narcotráfico es el músculo financiero de todos estos grupos al margen de la ley y ese es el primordial objetivo que toca atacar donde nosotros ataquemos un narcotráfico dejamos sin presupuesto a estos grupos y así van a ser debilitados Muchas gracias